Ya extrañaba esto, después de bastante tiempo, este paraíso natural, allá está Isa, gozándose. Hola que tal amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog, nos encontramos en Huatulco. Aquí nos encontramos en la bahía de Santa Cruz, donde tomamos un catamarán, porque vamos a recorrer las nueve bahías de Huatulco, así que acompáñennos. Vamos a ver. Bueno ya nos encontramos a bordo del catamarán, tiene un costo de entre 350 y 400, 500 pesos dependiendo con quien lo compres, como lo trates y ya saben, el arte del regateo. Entonces entre 350 y 500 pesos más o menos, y te incluye pues el chaleco, aparte puedes rentar snorkel, porque vamos a parar en algunas bahías, todavía no sabemos en cuáles, pues vamos a parar en un lugar a comer. Y pues incluye algunos refrescos, según nos dijeron, ahorita veremos y ahorita les contamos. Entonces, acompáñennos. Chéquense nada más esta hermosa vista, muy bonita, muy linda, aquí en Huatulco. Este es el tour que tienes que hacer, conocer las nueve bahías. Si vienes aquí a Huatulco, pues tienes que hacer esto, es como que el obligado. La rica portosa. Ándale, y lo demás pues ya es de paso. Bueno, lo primero que encontramos aquí, según el guía del tour, es esto que está aquí a nuestras espaldas, hay un par ahí arriba, y a esto le llaman el bufadero, porque cuando pega la ola como que hace buf, como que suena así. Tal vez no lo alcancen a escuchar, porque estamos algo retirados, pero si vienen aquí, si se alcanza a escuchar donde pega la ola y ahí se acaba de escuchar. Por cierto, si nos incluyeron los refrescos y agua también, solamente basta con alzar la mano donde tú te encuentras y ellos van y te sirven. Ahí está el refresco que en esta ocasión nos están ofreciendo, sabor preta. Pues miren, allá hasta el fondo se logran ver un par de tortugas apareándose. Así que si vienen, pueden encontrarse tortugas marinas. Oigan, y aparte de encontrar tortugas, también es posible ver delfines, dependiendo de la suerte que traiga uno, dependiendo de las condiciones, dependiendo de dónde anden. Todo esto es muy variable, ya estamos en Parque Nacional, que es todo lo que está aquí, Parque Nacional de Huatulco. Y pues ahorita vamos a conocer una de las bahías. Bueno, y aquí a mis espaldas está la primer bahía, que se llama Bahía de Cacaluta. Cacaluta significa lugar donde posa el ave negra. Bueno, aquí está la playa, aquí está toda la bahía. Y de este otro lado, aquí si la pueden ver, está una isla que lleva el mismo nombre de Cacaluta. Muy bonito, muy padre aquí en Bahías de Huatulco. Miren, aquí a mis espaldas se encuentra la playa La India. Entonces aquí se divide el grupo. Los que no van a hacer snorkel, bajan en una lancha y ahí pueden rentar sombrillas, hay bebidas. Y al mismo tiempo, nosotros vamos a hacer snorkel. Ellos son los que van a la playa, se van en esa pequeña lancha. Adiós amigos. Bueno, ahora vamos a ponernos nuestro equipo de snorkel y vamos a meter la cámara al agua, así que lo vamos a cambiar de cámara. Listo, ya cambiamos de cámara. Vámonos al agua. Listo, ya estamos aquí en el agua pato. Aquí está Issa remojándose la cabeza. Y aquí estamos. Sí, por supuesto ya estamos. Ahí está el catamarán, miren, chequense. Grande, muy bonito y toda la gente, toda la banda aventándose ahí. Y pues ahorita vamos a tratar de encontrar peces y ver qué vemos por aquí. Y pues vamos a la huelga. ¡Hasta la huelga! ¡Hasta la huelga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigan que bonitos peces, que bonito estar aquí en medio de la recife, flotando aquí haciendo snorkel en esta bonita bahía de Iguatulco. Ya extrañaba esto, después de bastante tiempo, este paraíso natural. Allá está Isa, gozándose. ¡Gracias! 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 Oigan, esto del snorkel en reversa es como andar en bicicleta. Miren, ya estábamos aquí en la playa. La playa de la India, muy bonita, allá están las sombrillas que pueden venir a pasar el rato. Nosotros venimos al snorkel que lo hicimos en esa parte de por allá más o menos. Y pues nada más venimos aquí a ver, a sentir un poquito de la arena. Y la variedad de cómo cambia la temperatura de un pedacito a otro dentro del agua está bastante pronunciado. Sí, de pronto frío y de pronto caliente. Y miren, allá está el barco en el que venimos. Es de Catamarán, muy bonito. Y pues ahorita vamos por allá otra vez. ¡Vámonos! Miren, esta piedra parece una mantarraya aquí con su colita. Pero en realidad es una piedra. Bueno, ya nos encontramos aquí a bordo del Catamarán de nuevo. Ya traje de viaje. Y aquí está nuestro amigo David. ¿Dónde estamos aquí? Aquí estamos en lo que es Bahía Chachacual. Estamos ubicados geográficamente en frente de lo que es el Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco. Como ustedes se dan cuenta, no tiene acceso por vía terrestre, solamente vía marítima. Bahía Chachacual su significado es enramada entretejida. La que estamos dejando a un costado es India. Porque hace muchos años una mujer vio salir a su esposo a pescar, mas nunca regresó. Y claro que pues dicen que ahí quedó y ahí fue enterrada. Y pues a eso se derivó el nombre de la India. El Muelle de San Blas. Aquí a nuestras espaldas se encuentra la Bahía Maguey. Que es donde vamos a comer en alguno de estos restaurantes. Pero vamos a dejar hasta aquí esta primera parte, este videoblog. Si te gustó dale un like, comenta, suscríbete y activa la campanita. Y no te pierdas el siguiente video. Nos vemos en el próximo. Chao. En el próximo capítulo. Bueno aquí el restaurante al que vamos es Tangolunda, este que está aquí. Y huele, huele riquísimo. Miren para los seguidores del canal que luego piden muchos videos de loros. Chéquense, aquí tienen dos. Le encanta. Le encanta. Esto de aquí justamente que parece pues un rostro.